Sobre un fondo blanco y con letras naranjas, las palabras sordoceguera congénita y enfermedades minoritarias y el logo del proyecto de Enfermedades Raras Sordoceguera de FESOCE. Hola, soy Alba Camprodón, de la Asociación Catalana de Personas con Sordoceguera y de FESOCE. Hoy vengo a hablaros de sordoceguera congénita y enfermedades minoritarias. La sordoceguera congénita es una discapacidad donde la pérdida visual y auditiva viene dada desde el nacimiento o viene a muy temprana edad. En los dos casos, el hecho relevante es que la sordoceguera se presenta antes del desarrollo del lenguaje. Además, es frecuente que la sordoceguera congénita coincida con otras afectaciones físicas o intelectuales derivadas de una prematuridad o de parálisis cerebral, por ejemplo. Cuando sumamos todos estos elementos, nos encontramos con un bebé que no tendrá una evolución típica en los hitos del desarrollo, como son hablar, platear, caminar o perseguir objetos. Los primeros años de vida son una etapa clave en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Por eso es tan importante estar alerta ante cualquier indicio de sordoceguera. ¿Pero por qué es tan elevado el impacto de la sordoceguera en un niño pequeño? Pues un dato clave es que el 95% de lo que aprendemos nos llega a través de la vista y del oído. Si estos sentidos no funcionan correctamente, la estimulación necesaria para el aprendizaje se ve truncada. Y esto reduce las oportunidades de darle significado a los objetos y a los sonidos. En el niño con sordoceguera tenemos dos posibles situaciones. Si la sordoceguera es total, no recibirá casi ningún estímulo, que no sea a través de la piel. Si existen restos de visión o de audición, las entradas pueden ser de baja calidad, con sonidos molestos, visiones borrosas o parciales. Por esta razón, la sordoceguera tiene un impacto muy elevado en los primeros años de vida. Al recibir la información fragmentada y distorsionada, le será difícil al niño saber lo que está pasando y lo que vamos a hacer, reconocer a personas, objetos y lugares o mostrar interés en la comunicación. Esto lo podemos imaginar con ejemplos sencillos. Si yo tengo una pelota y te la tiro, la ves y la puedes esquivar o coger. Pero un moneor sordociego no la verá ni oirá el ruido que hace, así que no podrá apartarse ni buscarla. O si siente frío y tiene la manta al lado, no la cogerá porque no sabe que la tiene a mano. ¿Pero qué puede provocar que un bebé sea sordociego? Son muchas las posibles causas. Puede tratarse de complicaciones durante el embarazo o el parto, pero también están las enfermedades con base genética. En el caso de las enfermedades minoritarias, algunas se manifiestan en esta etapa, dando lugar a la sordocera congénita. Es el caso del síndrome de Chartres, el de Cornelia de Lange, el de Aicardi o el de la duplicación del cromosoma 6, entre otras muchas. En estos casos, las familias suelen pasar por un largo proceso de visitas médicas sin respuestas claras. A esto se suma que a veces la valoración funcional queda en un segundo plano o se retrasa indefinidamente. Y luego está la parte del proceso de duelo. La aceptación del diagnóstico puede resultar dolorosa y repercutir en la calidad del vínculo afectivo, sobre todo en esta etapa de ajuste, cuando toca aceptar que hay cosas en tu hijo que no serán como esperabas. En estos procesos es útil disponer de acompañamiento emocional y de un adecuado asesoramiento profesional que nos ayude a encajar la situación y buscar las atenciones más indicadas. Y en esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos si el niño o niña tiene sordoceguera? Aunque se trate de un bebé, algunas de las señales de aviso son bastante descriptivas. Es importante estar alerta a los siguientes indicios. En cuanto al uso de los sentidos, puede pasar que no responda cuando lo llamas o cuando hay un ruido vidente. No reaccione cuando apagas o enciendes la luz. Se acerquen mucho los objetos para verlos bien y escuchar los sonidos. No te mire a los ojos cuando le hablas o que prefiera utilizar el olfato y el tacto o se lleve objetos constantemente a la boca. En relación a las conductas, puede ser habitual que se sienta perdido en algunos lugares, vaya lento realizando alguna actividad, le cuesta hacerse entender, realice movimientos repetitivos o insistentes, se enfade o se muestra agresivo con facilidad y que prefiera jugar solo. Hay que tener presente que estos indicios por separado no necesariamente indican un problema, pero si se dan varias de estas situaciones es recomendable pedir una valoración profesional. Bien, llegados a este punto, ¿por qué es tan importante intervenir para atender la sordoceguera? En estas edades es fundamental estimular las cuatro grandes áreas del desarrollo, que son el lenguaje y la comunicación, la participación y relación social, la función postural y motriz y la función cognitiva y manipulativa. Este trabajo lo realiza un equipo de profesionales que debe determinar el grado de aprovechamiento de los sentidos, así como el tipo de intervención a realizar y los objetivos que se desean alcanzar. Normalmente, en este proceso participan profesionales de la logopedia, psicología, educación y mediación comunicativa. Pero es el mediador o mediadora en sordoceguera quien realizará las atenciones directas según el plan establecido. El mediador desarrolla una relación de confianza centrada en fomentar la comunicación, ya que es a través de la interacción comunicativa que se podrán trabajar el resto de áreas. El mediador le ayudará a entender el mundo con el objetivo de desarrollar habilidades de lenguaje, sea verbal o no verbal, que pueda utilizar el niño para comunicarse de la manera más eficiente posible. También en la escuela, el mediador tendrá un papel fundamental. Su participación permitirá al menor recibir información adaptada, entender las diferentes situaciones y actividades, integrarse con el resto de compañeros, aprender nuevos conceptos y, no menos importante, tener oportunidad de expresarse libremente. Además, será necesario que en el contexto escolar se utilicen herramientas y estrategias específicas, como el uso de objetos referentes, para asociar un concepto verbal su correspondiente signo. De esta forma, conseguiremos que el menor adquiera los conocimientos de cada etapa, consolide un sistema de lenguaje y desarrolle su máximo potencial. Por la parte de las rutinas del hogar, la mediación permitirá establecer unos hábitos para el día a día, levantarse por la mañana, asearse, vestirse, desayunar, ir al cole, etc., que facilitarán la convivencia y la gestión de situaciones cotidianas. Así que ahora ya sabes que ante un niño con una enfermedad rara, es necesario permanecer alerta ante posibles signos de sordoceguera. Para facilitarte las cosas, te dejamos un listado con las enfermedades minoritarias que causan sordoceguera. Te recuerdo además que FESOCE y sus entidades miembro ofrecen ayuda totalmente gratuita en las valoraciones funcionales y detección precoz de la sordoceguera. También tienes nuestros datos para cualquier duda que nos quieras consultar. Cuanto antes hablemos, antes podremos empezar. No lo dudes, llámanos. Sobre un fondo blanco, con letras negras, las palabras Federación Española de Sordoceguera, FESOCE. www.fesoce.org En naranja, los números 93-331-7366 Con letras negras la palabra FESOCE. Al lado, tres personas forman un castillo. Sobre fondo amarillo, el escudo del Gobierno de España. Las palabras Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en letras negras. Sobre fondo blanco y en letras negras, las palabras Por Solidaridad, Otros Fines de Interés Social.